¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Te lo cantúas? ¿Se te gustó? ¿Dinqué? ¿En qué concepto? ¿Se te quiere por eso te voy a callarte? ¿Qué? ¿Y a veces? ¿No me acuerdo ni cómo soy yo? ¿Quieres contarte? ¿Si el perrito y cabello qué coño llamó? Si es una puta broma, no está nada mal Y está bien, lo habéis conseguido Si es una puta broma, no está nada mal Y está bien, lo habéis conseguido ¿Lo impite? ¿Lo contarte? Que todo esto es como un pu 분들은 aparte co de más, que con la,луerta y por todo esto, que fuera de la fiesta ¿De qué? ¿Lo impite? ¿Lo contarte? Que todo esto es como un pu Austria ¿Lo impite? ¿Lo contarte? Que todo esto es como un pu� 분들은 aparte Y el pu**o destino ... ...es pedir un pinódem sin cursor a seguir tu camino Y el pu**o destino ... ...es pedir un pinódem sin cursor a seguir tu camino Si el tipo de destino es perillumino, está bien, lo desconseguiré ¿Cómo? ¿De qué manera? Tendré que actuar Siempre busco y nunca encuentro, siempre ciego y no por eso me voy a callar Y puedo decirte que a veces no me acuerdo ni como soy yo, quiero contarte Siempre vino y nunca veo quien coño llama Si es una puta broma, no está nada mal, y está bien, lo desconseguido Si es una puta broma, no está nada mal, y está bien, lo desconseguido ¿Cómo decirte que a recortarte? Todo esto es como un mundo aparte No hay problemas con las muertes, todo esto que huele a resumir Quiero decirte, como lo cante, todo esto es como un mundo aparte No hay problemas con las muertes, todo esto es como un mundo aparte Y el futuro destino es perillumino, distansión, a seguir tu camino Y el futuro destino es perillumino, distansión, a seguir tu camino Y el futuro destino es perillumino, está bien, lo desconseguido ¡Suscríbete al canal!